Hablando Néstor acerca de un hecho de violencia familiar registrado el pasado 11 de abril en la ciudad de San José de los Arroyos que tiene como víctima a la señora Francisca Ojeda por parte de la supervisora educativa recientemente designada Anita Leona Ojeda denunciada por violencia familiar fue designada supervisora pedagógica es lo que están viendo allí en pantalla. ¿Quién es Anita Ojeda? Anita Leona Ojeda es una concejal municipal activista política que responde al liderazgo político del senador Silvio Beto Velar y en consecuencia también responde a Perla Arguello quien es la directora departamental de educación a través de una resolución fue designada por resolución para ser encargada de despacho de una supervisión pedagógica en la ciudad de San José Francisca Ojeda es la víctima de violencia sufrida por parte de esta concejal y esta supervisora queremos conocer un poco con doña Francisca esta situación porque el entorno de Anita Leona habla de que ella habría pagado a su víctima y por lo tanto ya no existe ninguna denuncia vigente en su contra doña Francisca Ojeda, muy buenos días, ¿cómo te va? te saluda Cristian Bianciotto estoy con mi compañero Néstor Castillo aquí en el programa de radio Hablando Claro buenos días a la audiencia buenos días a la audiencia gracias por atendernos ¿qué? gracias por atendernos doña Francisca gracias, buenos días, buenos días, ¿qué tal? bien, bien bueno, doña Francisca, estábamos hablando del caso que te involucra fuiste víctima de violencia familiar, incluso denunciaste a la señora Anita Leona Ojeda que creo que es tu hermana y esa denuncia sigue vigente, ¿ustedes llegaron a algún acuerdo extrajudicial? buenos días a la audiencia, a mí me sorprendió que se diga así que conmigo no hubo un arreglo, nosotros hace un año que no hablamos más es una mentira en donde se hizo el arreglo es una mentira y no sé quién fue el que dijo en donde se hizo el arreglo y quiero por favor que me ayude la prensa para que se aclare esta mentira no, por eso justamente la estamos llamando doña Francisca usted mantiene su denuncia, sigue la denuncia contra Anita Leona sigue la denuncia vigente yo en cualquier momento voy a ir a verificar qué está pasando y con la doctora, en cuanto ella disponga de tiempo nos vamos a Coronel Oviedo entiendo, ¿quién es la fiscal del caso doña Francisca? la doctora Lourdes Soto la doctora Lourdes Soto ahora doña Francisca, contanos un poco esto pasó un año exactamente ahora en abril de esta situación el 11 de abril hizo un año que ella vino a pegarme pero unos tiempos antes, cinco meses, yo estuve aguantando ella venía a gritarme, a retarme, a retarme a mí, a mi mamá y yo en defensa de mi mamá, lo que ella me hizo así me pegó y yo tuve que denunciarle porque me jugó todito mal y eso no se hace yo aguanté mucho para no divulgar así cosas familiares, ¿verdad? entiendo pero me pegó y yo tengo que a mi hijo, ¿por qué peste tanto para denunciar? me dijo ahora doña Francisca, ¿cuál fue el motivo por el cual esta mujer la agredió a usted? y es que tenía ella el dinero de mi mamá y mi mamá le pidió y ella se negó para darle y yo ahí le dije que le tiene que dar a mi mamá su dinero y que así no se hace y ahí ella entró en la pieza y me pegó, me jugó todito mal estamos hablando de una suma, estamos hablando de suma considerable de dinero doña Francisca sí, sí, una suma considerable de dinero y de eso fue que ella me retó a mí, me pegó todito mal en la pieza llevó mi aparato celular que hasta ahora ella no me devuelve y hace un año, un mes va a ser el 11 de mayo ¿se puede saber de cuánto o de qué monto de dinero se habla doña Francisca? y un monto grande, hasta ahí te puedo decir, ¿verdad? porque se vendió unos animales y así fue ¿tu mamá sigue viva doña Francisca? sí, mi mamá sigue viva y tiene 81 años yo estoy con ella, yo le cuido a ella y ella a mí me pegó y me denunció y habló todo mal de mí todo un tema, ella es muy complicada no sé por qué, yo no soy una persona complicada y duele mucho así doña Francisca y supongo que esto le genera un quebranto muy grande también a tu mamá sí, claro que sí, porque ella es una señora de avanzada edad ¿y ella perdió contacto con tu mamá entonces desde esa vez? y ella vino, bueno mi mamá tuvo bastantes problemas, ¿verdad? ella se cayó, se fracturó tres costillas y Anita le dijo a una doctora que yo le había empujado a ella que por mi culpa ella se fracturó ¿y cómo yo le voy a hacer eso? que yo estoy en mis cabales, que estoy bien no soy una enferma ni tampoco adicta y ella dijo todo habla todo mal de mí en todas partes y a mí ese me molesta yo le comunico a mi doctora de todo y ella es muy complicada no sé cómo, no sé por qué lo que es tan mal así porque si con tu propia hermana so así de mala ¿qué será con un extraño? y ella está en el ámbito de la educación por lo que acabas de decir si con la propia familia actúa de ese modo también te va a generar algún tipo de suspicacia como estará tratando a niñas, niños o adolescentes y así mismo ¿su mamá, doña Francisca, está bajo cuidado tuyo? ¿vos sos quien vive con tu mamá? sí, así mismo ella duerme todos los días estoy las 24 horas con ella yo no soy lo de salir tanto a sí mismo doña Francisca y esta por decirlo así esta apropiación de dinero ¿le perjudicó de alguna forma a tu mamá en su tratamiento de salud? ¿económicamente el perjuicio le afecta a ella? y claro que le afecta porque ella es una señora que consume medicamentos y eso y tenemos que pagar los gastos y eso y a las empleadas y eso y así mismo ella le hace faltar dinero y lo pago de mi dinero y eso le compro medicamentos y eso y así ¿y ella no aporta para eso? y anteriormente ella pagaba del dinero de mi mamá pero ella no nos rinde cuenta no nos demuestra cómo en qué usó ni nada y se pone agresiva nomás y cuando le pedimos explicación a ella ¿tener miedo de una posible nueva agresión doña Francisca? no tengo miedo más ahora porque tengo abogada y para eso está la justicia y yo confío en la justicia ¿ustedes son dos hermanas únicamente o hay más hermanos Francisca? somos tres hermanas yo la mayora es Arsenia Fidelina yo soy la segunda que soy Francisca y la tercera es Anita Anita Leona y ¿la hermana mayor vive también contigo con tu mamá o vive en San José ella vive cerca de la casa sí cerca de la casa de la casa familiar ¿ella también te agredió doña Francisca? sí también la denuncia existente en la fiscalía es contra tus dos hermanas entonces así mismo porque ellas me pegaron pues y me llevaron mi aparato celular que hasta ahora no me devuelven o sea hace 13 meses que te dejaron sin celular así mismo pero yo me fui a comprar otra vez porque no puedo andar sin teléfono y ¿cómo o en qué estadio se encuentra la causa fiscal el jugado de paz entiendo también que dictó algunas algunas disposiciones ¿cómo está la parte jurídica Francisca? creo que yo está bien parece porque mi doctora no me comunicó nada de fuera de lo común está siguiendo su curso por decir así está siguiendo y está siguiendo y yo estuve hablando con ella a la noche y hoy a la mañana y me dijo ella que está bien y que como era una violencia familiar así nomás no puede terminar así es porque nosotros no tenemos ningún contacto ya te digo hace un año y algo que nosotros no hablamos con Anita ni con FIDE y no se puede arreglar esto porque yo no sé en qué parte lo que se dijo es que hubo un arreglo y que yo percibí algo y eso eso es una mentira eso es una mentira que está pasando y quiero que me ayude por favor la prensa para esclarecer esta mentira y justamente por eso la estábamos llamando porque finalmente también ella fue designada hace pocos días como supervisora en San José y el antecedente que tiene y lo que usted nos está relatando no es nada favorable para el cargo que ella ocupa una persona que violenta a su propia familia podría violentar a cualquier otra persona por lo tanto es un peligro que esté en un cargo vinculado a la educación doña Francisca hubo una queja también de varios padres incluso docentes por su designación y ante esta situación surgió el rumor de que usted habría recibido dinero de su parte por lo tanto la denuncia ya terminó cosa que usted está desmintiendo ahora lo que yo te puedo decir que yo no hice ningún arreglo con ella tampoco percibí ni un guaraní de dinero y como te dije hace un año un año un mes que nosotros no hablamos y es una mentira lo que se está haciendo y ojalá que me ayude ustedes también para desclarecer esta mentira porque a mí no me gusta esta mentira ahora ahora Francisca también lo que tiene que ver con su rol político ya es concejal municipal de alguna manera ese aspecto no considera que juega en contra tuya ya que es política en el sentido de que podría estar utilizando sus vínculos o nexos políticos para para qué sé yo atajar alguna cuestión de índole administrativa o judicial yo no sé eso porque yo de la política no entiendo nada ni tampoco estoy metida en la política de eso yo no puedo hablar de ella como subió ese es problema de ella y es tema de ella no es mío yo puedo responderte el tema que compete conmigo y de ese tema de la demanda judicial lo que puedo responderte y otra cosa no claro no lo que le preguntábamos es doña Francisca que normalmente en Paraguay los políticos influencian mucho en la decisión de la justicia y como ella es política a lo mejor puede usar esa influencia suya en este tema judicial que tiene con usted eso nomás estábamos haciendo una consideración doña Francisca sí sí pero sí es que sucedió esa cosa es una pena verdad porque un político tenía que ayudar a su ciudadano como tiene que ser a proveer que tiene que hacer todo lo todas las instituciones tienen que ser legales así como tiene que responder con los ciudadanos con todos los ciudadanos con todos los ciudadanos así tiene que ser doña Francisca nosotros le agradecemos mucho por su tiempo y por su valentía de volver a relatar esta situación suponemos que no es nada fácil para usted para su mamá de 85 años y le deseamos que 81 esperemos que puedan ser resueltas esta situación por la paz familiar y por sobre todo que se le devuelva el dinero a tu mamá que a esta edad ella ya no puede trabajar para generar recursos y es injusto que se le quite el dinero que ella ganó con tanto sacrificio durante el trabajo de su vida sí y como usted sabe yo le puedo informar cuando sepa algo yo le voy a informar cualquier cosa le voy a enviar por mi correo electrónico sí como fue el caso como cualquier cosa cuando quiera estoy dispuesta a comunicar en donde me compete el tema muchísimas gracias doña Francisca Ojeda por su predisposición mucha fuerza y adelante a seguir cuidando a tu mamá de lo contrario te agradezco mucho por comunicarte conmigo para aclarar esta situación que es una mentira que está pasando todo y yo no quiero no quiero más que se ensucie mi nombre en cosas mentiras entendemos y porque yo soy muy correcta y no aguanto estas mentiras doña Francisca que tenga un buen resto de jornada a mí lo que a mí lo que me impresiona es como una persona que está denunciada y así que haya pasado estas cosas pero lo que te dije que a mí no me importa la política yo no estoy metida tampoco es cuestión de ella cómo va a solucionar porque es una mentira lo que a mí conmigo haya solucionado ni que me haya pagado yo no percibí que me demuestre cómo y espero que la prensa me ayude para para aclarar esta situación esta mentira gracias doña Francisca que tenga buen resto de jornada muchas gracias y hasta luego hasta luego